Felicidades a la novia, mucha felicidad, mucho amor para toda la vida, para los dos. ¿No se escucha? No, no se escucha. Entonces dale stop y vuelve la... Tú di. Ah, bueno. Pues muchas felicidades para los cinco y para Juan. Les deseo lo mejor, que dure mucho su felicidad y les deseo lo mejor. Y un gran abrazo para nosotros. Felicidades.